Hoy nos encontramos en Vialidad Provincial y bueno, contentos de uno de los últimos actos para estos egresados que van a recibir esa herramienta que es un certificado, que como siempre decimos es una llave para abrir nuevas puertas. Y en este caso certificados que consisten en capacitaciones laborales. Y el total de personas que van a recibir hoy son 161 personas de 8 cursos, como bien lo dijiste, son cursos bastante variados. Muchos de ellos tienen que ver con la reparación y mantenimiento, por ejemplo, de termotanques. También lo que es justamente el mantenimiento de consolas de videojuegos, de placas de iluminación, de consolas de sonido. Y también volvemos siempre a los oficios manuales para la construcción que tanto necesitamos, como por ejemplo lo que es la colocación en la parte del cielo raso en PVC. Y también, como siempre tenemos que dar esas habilidades tan necesarias para el currículum vitae de todo formoseño, digamos hoy, que tiene que ver con el idioma. Entonces también hemos sacado dos cursos de idiomas, por un lado portugués e inglés, ya en un nivel un poco más avanzado de lo que veníamos dando. Así que hoy tenemos la grata noticia de contar con 161 personas que se han formado. Esto solamente es una parte del gran trayecto formativo que ha lanzado la subsecretaría en este año y que seguramente la semana que viene daremos a conocer. Esto, por ejemplo, los ocho cursos que estamos hablando son integrados de unos 30 cursos que hemos lanzado para el segundo semestre nada más de este año. Así que daremos los números precisos la semana que viene. Y bueno, muy contentos, muy contentos porque hay que resaltar que estos cursos son gratuitos, se llevan a cabo con el Tesoro Provincial. Y bueno, cumpliendo con esto que nos dice el Gobernador, que la educación es la nueva cara de la justicia social. Eso es algo que siempre me llama la reflexión y siempre nos tiene que llamar a todos los fermoseños a entender y sobre todo a comprender qué significa hoy educarse gratuitamente. Mira, esta capacitación de portugués, donde la temática de este año fue hotelería y gastronomía, aprendimos muchísimo. Todo lo que tenga que ver con la gastronomía y con la hotelería para poder desenvolvernos tanto dentro de la provincia, tanto como si por ahí viajamos a Brasil, poder no tener inconvenientes respecto a este idioma. Yo creo que es una oportunidad para la gente de Formosa, que se quite este curso gratuito, porque en otros lugares se pagan cuando vos te capacitás. Así que la subsecretaría pensó en el pueblo de Formosa, en lanzar este curso de manera gratuita. Me gustó mucho hacer el curso y aprender el idioma portugués. No tengo mucha experiencia en el idioma, pero sí me gustó muchísimo. Y la enseñanza también de la profesora, también muy buena. Trabajo en el Hotel Regina, yo soy conserje del hotel y la verdad que muy contenta por haber culminado el curso, porque sirve bastante para el rubro en el que estoy trabajando. Recibimos muchos turistas, gracias a Dios, de otros países y eso hace que uno se ponga más en el rubro, pueda enfocarse más en lo internacional, digamos. ¿Cuándo te enteraste del curso decidiste aprovechar la oportunidad? Sí, la verdad que me habían mandado varios contactos sobre el curso e inmediatamente me inscribí. Empecé a la semana y la verdad que muy contenta. Gracias a Dios ya lo estoy aplicando y sirvió muchísimo el curso. Muy contenta, la verdad. Agradecida también con el gobierno por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.